¡Suscríbete! ¿Qué tal amigos? Muy buen día, pues andamos aquí ya Comenzando a dar otra búsqueda Aquí en uno de los lugares Donde nos dan permiso, gracias a Dios Y pues andamos aquí sin problema Con cover, sin cover Y pues allá va ya mi canalito, mírenlo Ya va ya dándole Allá va Ya va dándole Y pues hoy tenemos el honor aquí de Que trajimos invitado al profe Aguazagua, ahí está, mírenlo Aquí estamos compañeros, este Ya nos volvemos aquí a Arruiné un ratito ya para ver si Sacamos algo, pues ya Allá en donde andaba yo, pues ya sacamos Cosas, ojalá y saquemos algo Ya aquí ya está buscadón, pero todavía Hay cosas, ya me dijo Donati ¿Dónde ha sacado cosas? Pues ahí vamos a darle Y si encontramos algo, pues Esa es la sorpresa y la diversión que tiene uno Así es, saludos a toda la gente A Alex de Tec A este Fernando VII Fer, saludos Charu, pues Charu ya se olvidó de mí A toda la gente de Estados Unidos De la frontera, Hermosillo A los Pantoja, ya saben A todos los amigos que conocemos Y que nos mandan saludos hasta de Otros países, ahí estamos Y échale ganas también a ustedes Y pues bueno amigos, ahora sí que más que nada La intención es cerrar El año, es la última búsqueda Posiblemente que damos del año Y pues esperemos que nos vaya bien Les digo, invitamos al profe, nomás andamos Mi carnal, el profe y yo Y pues vamos a ver, a ver cómo se dan las cosas Andamos aquí en este lugar que fue un rancho viejo A ver si ahorita el dueño del lugar Va a venir, ya me dijo que ahorita venía para acá Este, quiere decirnos Algunas palabras ahí sobre Lo que él conoce aquí del lugar Porque todo esto fue un rancho viejo Muy próspero, la verdad Por lo que ha salido de cosas Fue un lugar muy, muy próspero Muy, hubo gente con abundancia Y este, y a ver qué nos comenta él Sobre el lugar De las historias de sus abuelos Sus papás, porque siempre se ha ido Heredando aquí la tierra Él nos platica muchas historias De su abuelo cuando era dueño De su papá cuando era dueño Y ahorita pues él es el actual dueño del lugar Entonces, pues a ver si nos quiere Platicar algo ahí Alguna anécdota sobre este lugar Que les digo, pues miren Como ven es tierra de sembradío No se ve nada Pero pues aquí fue un rancho muy grande Muy rico Y pues ya no quedan vestigios de nada ¿Verdad? Nada más sabemos por el tepalcate que hay Y bueno, vamos a darle amigos Ya cualquier marca ahí que dé el aparato Ahí les estaremos este Grabando Continuamos Y pues miren amigos Voy comenzando apenas Me vine a agarrar el corte Que había dejado La vez anterior Aquí ando peinando En esta parte Donde está la Pata de zorbo Que ya la juntaron Miren Nomás que la otra vez No filmé porque Se fue la luz Toda la noche en la casa Y cuando nos vinimos A la búsqueda Pues todavía no No llegaba la luz Ahí va mi dron Mírenlo Ahí va arriba mi dron El reto les paso las tomas aéreas No se preocupen Miren ahorita aquí salió algo Fíjense Ya Ya vi que es No chulada Miren Lo que más nos gusta amigos Miren En el terrón Ahí se ve el anillo Ojalá ya esté completo Vamos descubriéndolo Despacito Muy despacito Ay caramba Ay chulada Miren nada más Así lo voy a dejar Para la vitrina Así mero Para ponerlo en mi vitrina Es broma Es broma Yo no tengo vitrina Ya saben que yo nada más Busco Yo no colecciono Ahí va saliendo enterito Miren nada más Que chulada Chulada más Espíritu Ahí va saliendo Y va apareciendo Poco a poquito Está bien dura la tierra Miren nada más Miren nada más Padre santo Dice mi surdation Al que le mando un saludo Ahí está ya Mírenlo Enterito Miren Miren nomás Que chulada Miren nomás Ahí está Mírenlo Anillo colonial Este sí 100% colonial Ahí está Mírenlo Anillote colonial Con lo que me hago la cruz Bueno Ya pintó bien Continuamos Miren Avancé Dos, tres surcos Ahí vamos a que El anillo colonial Ya tapé el agujero En ese surco Y avanzo para acá Y vean Me hago un 14 En el que normalmente Marca el aluminio Sobre todo Las arandelas Pero Pues vamos a ver Porque a veces Salen otras cosas Que dan sorpresas A ver Vamos a ver Si ha salido Ya salió No Si Híjole Ah no Aquí está Miren Puede ser de una arandela Puede ser una moneda Una medalla No sé que voy a hacer Miren Aquí está el linterrón También Vamos a ver Ah es botón Un botón Miren Pero fíjense El tono No era muy bueno Y el número De aluminio 14 Para que vean Como se cuelan Los números Y los tonos En otros lugares Donde no No les corresponde Caray Hombre Pero ahí está Miren No pues andamos Con todo Continuamos Aquí hay otro tono Bonito Miren De esos medio sordos Número 9 Y 10 Donde normalmente También salen Cosas buenas Me gusta más Este tono Que el anterior Del botón Porque a veces Aquí salen Anillos Bedales Bedallas Me da 9 firme Ah es una bala Ah no Pensé que esto Era una bala Miren Pero no No es Vamos a ver es un plomito he sacado algunos de estos miren no sé para qué los usaban estos son serían muestras de del plomo no sé pero vean se me salió este de acá del dedo el cordón pero vean un plomito pequeño bueno a la bolsa continuamos miren aquí me da un tono bueno pero bien cortito bien pequeñito vean en 3, 4 en número 3 y 4 y vean lo que es miren un arete con su piedrita blanca precioso miren entero el arete con su piedrita blanca fíjense nomás y mucha gente que desperdicia esos tonos que discrimina y marcan sin la herradura pero pues bueno ahí están las cosas que dejan ir amigos seguimos miren que buen tono me da aquí en un veinte firme aquí está pensé que era ese vidrio pero no es un vidrio azul dije híjole una lamina ah ya vi creo eso es una bala si una bala así es así es esto sabemos que pueda salir aquí está mirenla en el terrón una bala de las huecas no pesa nada está hueca totalmente les digo que para mí que son las que le dieron gato por lebre a Pancho Villa miren está totalmente hueca no tiene nada pero bueno solamente Dios y la historia saben seguimos miren aquí lo que me acaba de salir fíjense fíjense ya salió parece un botoncito si un botón miren que curiosito está blanco a ver de que sale es como un botoncito miren aquí como que se le rompió la la orejita botoncito pequeño continuamos y miren las sorpresas que a veces hay que se hable de tierra amigos venía para acá nomás que lo estoy filmando al revés para que se vea con el sol no se le sombra miren un tono fuertísimo precioso aquí está miren flor de tierra véanlo un botonzote militar bien precioso miren nada más que chulada botón militar no pues que chulada que bien me anda yendo la verdad que voy a cerrar con broche de oro el fin de año el 2022 ahí está miren chuleta saludos a mi luigi a mi surdechón al kiki al fer a arcachetón manuel ortiz a andrés andrés gabriel de tonalá de los nahuales saludos a todos ahí los nahuales de jalisco a don manuel serrano como no también buen amigo don manuel serrano un viejo lobo de mar el más antiguo de aquí de los buscadores ahorita con más trayectoria con más años con más experiencia no, pues yo estoy a comparación del todo estoy en pañales bueno seguimos miren ya me salió otra marca interesante de aquí ya está acá en la tierra suelta dice mi canal ahorita me acaba de hablar por radio que el profe acaba de sacar una de león y castillo ay caramba que es miren orale canada está padre no sé que sea miren se ve dorado vean dice canada como un de este no sé que sea un como les llaman algo que se pone en la ropa dice canada y trae un escudo está muy mugroso miren chulada ay no no que buen lugar la verdad que que bonito lo bonito amigos continuamos miren vuelvo a insistir sobre la el uso del del este del umbral ahorita le di vuelta aquí le hice así y le agarró miren aquí entre la pata de sorbo y quita el talate para que no estorbe miren entonces me regresé y fíjense desde donde está y lo agarré de aquel lado de la pata de sorbo vamos a ver qué es es que como es en la pata del sorbo pues si está algo difícil por las raíces de escarbar vamos a ver si ya salió me parece creo que ya ay Dios mío con este frío hasta las mares se aflojan miren miren la pata de sorbo todavía no sale vamos a ver vamos a ver ya se cae el aparato espérate aparatito ay caramba les digo que se hace bien duro les digo que se hace bien duro con la pata de sorbo ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? cosita es el hielón ay miren nada más miren nada más qué chuleta la mera pata de sorbo miren otro botonzote trae un grabado bien bonito un grabado muy bonito híjole trae un escudo ah no un número número 18 miren qué chula de botonzote no pues tenía que ser por el tono que daba uff si me asolió ahí está miren número 18 vean qué botonzote tan bonito y entero un saludo también mi amigo Gabriel Nery hasta Houston Texas y toda esa gente de allá de Estados Unidos que me mandan mensajes que me comenta un saludo para todos con todo respeto y con mis mejores deseos a la gente de España que también a veces algunos por ahí me comentan de de donde más de otros países pues hay de varios países que me comentan un saludo para todos y ya saben que siempre aquí ofreciéndoles algo de lo que vivimos en estas búsquedas reales sobre todo seguimos miren lo que acaba de brincar ahorita aquí aquí pitaba y se vino con el terrón tal vez ya bueno tal vez ya malo pero aquí está miren pegado en el terrón brilla blanco posiblemente sea bisutería residente posiblemente pero bueno es un corazón tal vez de un arete miren ahí se ve el hoyito un corazón seguimos vean aquí lo que está a flor de tierra miren cabecita muy encimita aquí está miren aquí es un botoncito pequeño botón pero es militar miren nada más flor de tierra pequeño botón continuamos miren aquí lo que acaba de salir ahorita un tonote miren nada más que tonote tan bonito es un augurio de algo muy bueno el tono número chulada no si tenía que ser el tono al inicio era medio raro pero miren ahí está con su tierrita pegada botonzote nada más que chulada que chuletotas andan brincando dice mi luigi luigi di vallo ahí está miren un botonzote bueno seguimos miren amigos ahorita que andaba yo de aquel lado de la pata de sorgo que andaba regando el señor el dueño de aquí del lugar y me habló que se estaba yendo al agua acá ahí va al agua derechito donde estaba el carro del profe por ahí abajo de la sombra del mezquite y vinimos y no pues si efectivamente se atascó el carro tuve que ir a dar vuelta por el barbecho y mi camioneta por aquel lado y meterme de reversa y ya está ya lo saqué de no si se atascó todo el carro ya no iba a poder salir pero como trae jaladera jalón por atrás pues la otoré con mi camioneta y no pues sin problema ya lo sacamos y ahorita voy a dar aquí un ratito porque ya va a ser casi hora de la botana más que luego al profe a la una nos juntamos ahí para botanear miren aquí me da un buen tonito en este manchón pues salen siempre cosas buenas aquí está aquí está ay ay agua ay ay agua más abajito lodo si fácil miren platyux platyux es una de de que aquí tiene el escudo español y de este lado si no es carol es un ah si aquí está es un que era un fernando séptimo ahí está miren un fernando séptimo más que no se ve bien por la tierra que tiene pegada pero ahí está fernando séptimo continuamos amigos y miren amigos ahorita aquí por un metro donde corrió el agua les digo que ahí fue donde se atascó el carrito del profe y miren como viene como corrió hasta acá el agua y como la tierra es negra ya se imaginarán de hecho le di una artanita al profe que cuando iba a brincar yo para allá hasta yo me sumí me sumí al tiempo que iba a brincar un pedacito ah se me fue el pie para abajo del lodo ahí está miren la bota llena de lodo miren ahorita aquí me acaba de brincar una moneda miren vamos a quitar el troncón de encima aquí está la moneda miren bien más no menos que 20 centavos de la pina miren ahí está mira miren nomás que ha solto el aire bien fuerte a ver si se escucha a ver si se escucha este al audio bueno pero vamos a ver y miren amigos ahorita ya se fue el señor ya está la camioneta le dije que si me daba chance de hacer una entrevista aquí del lugar pero no le da pena dice que le da pena que no va a saber ni que decir que le da mucha pena pero pues bueno se respeta y ahorita mi canal a la frega miren lo que lleva mi carnalito vean nada más no pues que vas una octavo de guanajuato otro dos octavos de guanajuato si señor esta pues no se que vaya a ser no pues buena carnal un peso esta también se ve si hay fichas que salen así de fierro lo que le digo al profe le da el completito de dal mancuernilla 1 mancuernilla 2 si ya se le cayó el gancho el ganchito ahorita voy contigo profe un micro de dal ahhh mira nomás una columnaria una columnaria bien bonita una navaja una navaja de gallo mis botones ahí va ahí va mira el profe lo que lleva ya también no el profe mira esta era de una cruz carnal mira le digo al profe esta mira era de una cruz colonial grandota pero esta toda rota una una cuartilla de de la torre de león y castilla de león y castillo ahí esta miren un anillo un dedal un coscojo mancuernilla botones monedas no pues bien profe y vamos por el segundo tiempo vamos por el segundo tiempo nomás que hay ganas de irme a la lomita esa dice donde esté la historia allá de aquel lado de arriba si está buena la historia que nos estuvo contando no pues ahorita aquí le pegamos lo bueno es que tenemos un lugarzote y miren mi carnal hoy se agarró el equinoccio ahí está hay que darle chance al equinoccio miren nomás como quedó el carro del profe miren ahorita que se atascó miren nada más miren miren nada más como quedó le he hecho que está en la atascada ya miren hombre caral pues se aplastó mira aquí miren aquí donde se donde se atascó miren nada más miren nada más como se atascó ahí donde se metió el agua no 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 lo bueno es que ahí está la 40 fine dice mi carnal ahí está la grúa y de volada salió como si nada la saqué saqué al carrito arrastrando porque estaba todo acostado en el lodo ya no ni para atrás ni para adelante daba pero no pues gracias a dios la camioneta si vamos a dar un ratito más sale otro ratito más vamos a darle una hora y media dos horas tres horas cuatro horas si señor hasta que se canse la mano bueno continuamos les digo que a ver se escucha porque está haciendo mucho aire miren también ahorita lo que salió aquí de ahí salió me dio un tono bien precioso pero ya vi que es vi cuando salió rodando una balota de mosquete miren enterita esta no fue disparada la hicieron y se les tiró ahí está miren balota de mosquete y bueno pues un saludo también a los amigos de león a este alfred miguelón chivis alejandro gabrilote también como no un saludo para todos ellos seguimos miren ahorita nos venimos a meter aquí en este agave que también tenemos permiso ahí anda el profe miren me estaba gustando verme ahí está mi carnalito ahí hay un pozo viejo y ahorita aquí me da un tono bonito miren 18 firme ya salió del agujero aquí está miren y parece ficha y como que es ficha pero como que se les pasó de grabado la agujeraron parece que sí ah no tiene como resplandor de una cuartilla de zacatecas bueno ahí está miren chulada moneda bueno seguimos miren ahorita mi carnal acaba de decirme que allí donde anda sacó un macaquín de cuánto el macaco carnal de cuánto medio real miren ahorita aquí me da un tono bien bonito bien y oigan más 31 y aquí está miren aquí se ve jajaja yo que tenía que ser otra pirámide 22 de la pirámide miren no eso suenan pero con todo bueno ni modo otra moneda y moneda es moneda amigos eso que ni que un saludo a nuestro amigo Alex de Salvatierra Alex de Tec y su esposa Claudia con todo respeto saludos para ellos que creo no sé si ya todavía andan de vacaciones ya regresaron andan de vacaciones por ahí y al Panchito también Panchito de León Guanajuato también andaba por ahí de vacaciones Mario ya regresó Mario de acá de Romita también ya regresó de vacaciones y pues ahí andamos echándole ganas seguimos ¿Dónde? se había inundado miren lo que salió aquí a un ladito del pozo me hizo escarbar bastante está bien dura la tierra aquí está miren y es ni más ni menos que doña Josefa ahí está doña Josefa en su versión grande una Josephine aquí está el pozo viejo miren y está bien lundísimo tiene como unos 20 metros de profundidad está bien lundísimo un pozo muy antiguo y se ve abajo como túnel allá abajo así para allá pero bueno esto no es nuestro ambiente nosotros venimos a monedear eso sí no a tesorear continuamos miren lo que está aquí a flor de tierra oigan a flor de tierra miren aquí está Josefa versión mediana ahí está otra Josefa anda saliendo aquí de todo no importa monedas son monedas amigos acuérdense y continuamos amigos sale miren amigos ya vamos hacia los vehículos ahí está mi camioneta ahí está el carro del profe miren ya anda escarrando allí el profe mi carnalito o sea ya vamos de salida como los vehículos y miren aquí de camino oigan padre santo aquí está miren ahí está monedita centavito centavito monograma no le hace monedas moneda sale amigos pues ya nos vamos son las 4 aproximadamente de la tarde y nos vamos a retirar vamos a retirar miren esto es lo que sacó el profe ahí está miren sacó un osito con piedras un coscojo unas tijeras una mancuernilla botón una moneda de 20 pesos cree otro botón colonial pedal este parece un octavo este un botón un anillo esta es la parte de un crucifijo pero sale puro pedazo de arriba que hubiera salido entero chuladota y aquí está lo mejor miren león y castillo castillo y león ahí está miren es lo mejor que sacó el profe ahí está miren eso es lo de él y vamos con lo de mi carnalito que viene siendo esto ahí está mirenlo esto es lo de mi carnalito y pues también sacó muchos fierros ah este botón está padre de plástico pedazo de bala clavos montamos de todo miren pedazo de navaja muchos casquillos de bala pero de lo mejor pues esto no sé qué vaya a hacer a ver salen fichas de estos fierros moneda botón una navaja de gallo botón botón mancuernilla moneda remache moneda 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 dedal moneda coscojo dedal entero coscojo no sé qué voy a hacer esto esto parece un dedalito botón macuquina miren más que chula macuquinita esto no sé que sea una columnaria este una mancuernilla remache octavo varias cosas miren esto es mi carnalito ahí está y de lo mío es esto miren esto es lo mío y también igual muchos fierros lados de varilla una lima un pedazo de hoz una balota de mosquete balas casquillos alambres clavos de todo y de lo mejor ahí está miren moneda 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 un corazón moneda anillo colonial esto quién sé qué vaya a ser moneda arete este botón mancuernilla mancuernilla un botonzote bien precioso botón moneda moneda botón botón esto quién sé qué vaya a ser esto no sé qué esto quién sé qué va a ser botón botón anillo el fernando séptimo botón eso parece una macuquinita botón un botón de plata otra moneda botón de trenecito botón ficha este anillo colonial otro anillo de edad esto no sé qué sea una cuartilla del estado libre de guanazuato y una mancuernilla ahí está miren de todos ahí está es eso ese se le tiró a mi carnalito y ahí está pues nos despedimos profe gracias por por este acompañarnos hoy a despedir el año sí ya pues ya teníamos un rato que no nos reuníamos hasta la gente nos preguntaba qué pasó porque ya no uno se junta con el gran pez y cómo no cada rato nos comunicamos seguimos siendo amigos pues saludos a todos ya se va a acabar este año faltan dos días exactamente para que se termine hay que descansar para agarrar fuerzas para el próximo 2023 y saludo a toda la gente a los amigos de ya saben de dónde de eeuu de chile de argentina de donde sea todo el mundo sí señor ahí está canalito saludote ya el profe ya dijo no no tú pero tú alguien en especial carnalito ya para cerrar porque acuérdate que es el último video última búsqueda del 2022 si la última ya ya esto va a ser la primera del 23 la que sigue bueno saludos a todos pásensela bien este ya estamos pendientes para el siguiente año sale vale y bueno amigos pues espero les guste el video ya ven que nos fue muy bien hoy entonces espero que les vaya muy bien a todos que festejen bonito pásensela bien con su familia y ya saben que lo mejor de todo pues es estar contentos y felices allí en familia con chabelo ah no nomás en familia y pues un abrazo y muchas este felicidades a todos por la invidad año nuevo y todo ya saben aquí despidiendo a nosotros hasta luego sale adiós